Novena en honor a todos los santos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Pongo firmemente a no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Santas y santos todos, pedidle que perdone nuestras culpas a aquel que vive y reina entre vosotros. Oración Padres espirituales, a los que debemos nuestra fe, y vivieron como Jesús hace más o menos tiempo, a él que venció a la muerte, pedidle por nosotros. Profetas que descifraron los signos de los tiempos, y nos mostraron cómo Dios va actuando, a quien es la luz que ilumina la oscuridad, pedidle por nosotros. Almas puras, santos inocentes, que cantáis a Dios junto a los ángeles, al que llamó a los niños a su lado, pedidle por nosotros. Apóstoles, que llevasteis a la iglesia una base sólida, sobre la que levantarse, a quien es la verdad, pedidle por nosotros. Mártires, que llegaron a la vida eterna, desde la arena del circo, playas, iglesias y calles, a quien os dio fuerza en los ataques, pedidle por nosotros. Vírgenes parecidas a las flores, que llevasteis la pureza al mundo, a quien es fuente de vida y belleza, pedidle por nosotros. Monjes, que en la lucha de la vida, pediste paz en el silencio, al que es la calma en las tormentas, pedidle por nosotros. Doctores, que nos dejasteis tesoros de sabiduría y virtud, a aquel de quien procede toda ciencia, pedidle por nosotros. Ovejas del rebaño de Cristo, santas y santos todos, pedidle que perdone nuestras culpas, al que vive y reina entre vosotros. Amén. Día Segundo A María Santísima, a la gran reina del cielo, dedico el día segundo. No hay poder otro en el mundo que mejor nos dé consuelo. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ti, oh Madre, los ángeles en nueve coros repartidos, obtienen encumbrados asientos en el cielo, y atienden a los hombres en el suelo. Por ti los patriarcas fueron de Dios tan sublimados, y los profetas merecieron del Espíritu Santo activas luces. Tú doctrinaste a los apóstoles, dictaste a los evangelistas sus historias, y diste lección a los discípulos. Tú fortaleciste en sus tormentos a los mártires, de ti aprendieron a iluminar el mundo los doctores. Tú hiciste a los confesores en la virtud perseverantes, a los anacoretas diste alientos, a las vírgenes pureza incorruptible, a las viudas hiciste de santa y ejemplar vida, y en fin, todos los justos deben a ti las perfecciones que practican. Por tanto, espero me adornes, Madre mía, con los dones de la Divina Gracia, y que después de esta vida, se conmuten en gloria para siempre. Amén. Antífona Ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, principados y potestades, virtudes de los cielos, querubines y serafines, patriarcas, profetas, santos, doctores de la ley, apóstoles, mártires y confesores, anacoretas, vírgenes y viudas, y santos todos de la celestial corte, interceded por los que os invocamos. Alegraos, justos del Señor, y complaceos, y los justos todos de corazón, alegraos. Oración Omnipotente y sempiterno Dios, que nos concediste, que debajo de una solemnidad, venerásemos a todos los santos, te suplicamos, que multiplicados los intercesores, nos concedas, la deseada abundancia, de tu propiciación. Por Jesucristo nuestro Señor, que contigo vive y reina, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos eternos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.